En este punto las crisis comienzan a aumentar porque cuantos más reales son para el plan evolutivo las necesidades que surgen, mayor es la responsabilidad delante de aquello que tiene que ser suplido. Ante las crisis el complemento más directo o más cercano, el complemento más simple, efectivo y el que más podemos recurrir es al rayo de la armonía, de nada vale amar mucho algo si no consigue ser armonioso con aquello. Hasta cuando uno pasa por al lado de otra persona puede estar creando armonía o sembrando desarmonía en su modo de pasar, de mirar, con su modo de hablar, de pensar porque el pensamiento también alcanza al otro. Así que para armonizar con un par o con el ambiente a veces se hará lo opuesto al propio temperamento. Esto es una prueba en el campo del amor y si no se pasa por esta prueba todo permanece limitado. El amor provoca el cambio en el ser humano, al ir renunciando se va construyendo. Todo es obra del amor, la mente no basta para esto porque la mente hace y enseguida se acomoda. Es vital lograr que esta se desenvuelva en el ser, ya que si no continúa encargándose de cosas que no sabe resolver, como por ejemplo cubrir las necesidades del alma. La mente como ente queda desplazada cuando el amor va impregnándola y la lleva hacia un nivel superior. El verdadero amor no posee al otro, no consiste en hacerle compañía a alguien o satisfacer su ego. Se trata de otra cosa, es una energía que fluye y que suple el alma de otro. Con él no es necesario entrar en conflicto, solo es preciso renunciar al propio bienestar y pedir a esta energía que muestre lo que uno debe hacer. Aunque en la vida externa existen dificultades con uno mismo, se tienen las horas de sueño para que esto sea trabajado. Mientras la personalidad está relajada o el cerebro está dormido, todo continúa viviendo, creciendo, actuando y trabajando. No hay que temer porque el cambio puede ir en una dirección en la que la mente crea que uno quedará desprotegido. El amor no niega respuesta, pero es importante una apertura de quien lo solicita y no poner resistencias para que la transformación al fin llegue. El amor resuelve todo. La ley del amor consiste en amar al otro como a uno mismo. Por lo tanto, el principio del amor requiere inicialmente sentir amor hacia uno. Si no se siente amor, no se puede dar amor. Gran importancia tiene sentirse a gusto con este trabajo que es personal, que es cotidiano y que se lleva a cabo en las más minúsculas acciones, en los más pequeños pensamientos, hasta las más grandes. La mente participa en el punto en que trabaja conjuntamente con el amor, seleccionando en el momento que resulta difícil escoger entre lo que es útil y lo que no. Porque para el amor a veces es muy difícil saber lo que sirve y lo que no sirve. Es muy difícil porque la visión del amor es diferente de ese sirve, no sirve mental. Para el amor en el fondo todo es útil porque por eso necesita sabiduría para relacionarse con las cosas. Porque el amor sin sabiduría puede ser tan perjudicial como la sabiduría sin amor. El amor debe ir acompañado por la sabiduría y por la voluntad divina que inspira nuestros actos. En esa armonía que manifiesta el espíritu de la verdad en nosotros, esa santísima trinidad, ese Cristo interior que nos da equilibrio, que nos da prudencia en ese amar para no darle las perlas a los chanchos, para otorgarle aquello que necesita cada persona. Aquello que para la mente definitivamente no sirve porque es negativo, en el amor es un gran instrumento de creación porque el amor toma lo que es negativo para la mente y lo transforma. El amor cura, transforma, amplía y crea. La mente necesita estar controlándose a sí misma para permitir que ese proceso se realice y que el amor comience a trabajar en ella. La energía del amor está presente y es regente en este sistema solar. Y si las personas permanecen conectadas y abiertas, fluye y actúa a través de ellas para poder servir cada vez más universalmente. La energía del amor está presente y abiertas, fluye y actúa a través de ellas. La energía del amor está presente y abiertas, fluye y actúa a través de ellas. La energía del amor está presente y abiertas, fluye y actúa a través de ellas. Gracias por ver el video